107 años de la América y habrá quien esté haciendo valoraciones de quién es el mejor, quién es el peor, quién ha sido el mejor americanista, a dónde va, a dónde vienen. Lo cierto es que en 107 años tener 13 títulos es muy pobre, es muy pobre. Y termina siendo una demostración de lo que es el fútbol mexicano, que pese a tener dos torneos por año, no pueden ganar consecutivamente muchos equipos. Y eso le pasa a la América. La América es un equipo espectacularmente famoso, mediáticamente maravilloso, que en los años 80 utilizaba toda la estructura de Televisa para hacer y deshacer y hacer y deshacer. Y termina siendo hoy un día muy representativo en el tema del quién es el mejor americanista de la historia. ¿Quién es el mejor americanista de la historia? El burro Van Ranking decía que era él, cosa de la cual me parece estúpido y soberbio. Me parece que el mejor americanista de la historia es la familia Azcárraga. Y se los digo por qué. Porque son los que han arriesgado, los que han invertido, los que han hecho todo para la América. Y lo han hecho desde el abuelo, pasado por el padre y ahora por Emilio Azcárraga ya. Y sí, cierto, son los mejores americanistas que existen. Jugadores han pasado extraordinarios, extraordinarios, maravillosos. Enrique Borja, Antonio Carlos Santos, Alfredo Tena, Roberto Hodge. Han pasado verdaderamente estelares del fútbol mundial, estelares. Luis Roberto Alvesague, para mí es el mejor americanista de la historia. El Negro Santos, extraordinario amigo y espectacular futbolista. Toninho, Edu, técnicos, técnicos, bueno, Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Vinicio Bravo, Adrián Chávez. Estamos hablando de una constelación de estrellas. Constelación de estrellas. Gracias, señoras, señores. Pero bueno, el tema es que no creo que haya alguien más americanista que el propio dueño de la América. Desde el abuelo, desde el padre, desde el nieto, ¿no? Ahora, con Emilio Azcárraga ya, es el mejor americanismo que hay. Y esto es una responsabilidad, porque la América es un estilo de vida. Son 107 años, 107 malditos años. Y yo sí creo que tendría que valorarse eso. ¿Quién es la mejor estrella de la América en toda la historia? Para mí, es Luis Roberto Alves Sague. Para mí. Pero Cuauhtémoc Blanco también. Sague, 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 Sague. Cuauhtémoc Blanco. Héctor Miguel Celada. Alfredo Tena. Antonio Carlos Santos. Edu. Tonillo y Edu no brillaron tanto, pero Cristóbal Ortega. Reynoso. O sea, estamos hablando de épocas monumentales, 107 años. Imagínense cuántos futbolistas han pasado por ahí. En fin, así es la América. La América que ha tenido una película blanco y negro, ¿no? En todos los aspectos, por la cuestión de la polémica, de que siempre arreglan los partidos, de que siempre los favorecen. Una estupidez monumental, porque nadie ha demostrado absolutamente nada de eso. Y creo que la América hoy es el mejor equipo de México por muchas cosas, ¿eh? Por muchas cosas. Primero, por las grandes figuras que han traído. Primero, por los títulos que tienen. Y segundo, por lo que es la América. La América es un equipo verdaderamente grande de este país. Muy grande de este país. ¡Gracias! Gracias.